Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Un gusto. Bueno, ¿qué análisis de la elección de ayer? Me parece que los argentinos castigaron la impericia, la impericia en el manejo de la pandemia, la impericia en el manejo de la economía, la soberbia de un gobierno que creía conocer todas las respuestas y no admitía ningún matiz ni ninguna discusión, la indecencia del vacunatorio VIP y la indecencia de las fiestas de Olivos y también la prepotencia. La prepotencia tanto en cómo trataba a los que pensaban distinto, cómo trató a esta ciudad, cómo trató a los padres a la hora de la discusión sobre cómo continuar con la escolarización y también vos mencionaste algo, la prepotencia de tratar de imponer una agenda en el Senado donde yo estoy que no tenía nada que ver con ninguno de los problemas que teníamos. Eso por un lado, yo creo que el voto tuvo dos condimentos, tuvo el voto de castigo, pero después contrariamente a lo que muchos preveían, no hubo un voto de antipolítica, estuvo muy limitado. Lo que hubo es un aval a la oposición que tenemos que tomar con mucha responsabilidad en términos de, bueno, acá está. O sea, el mensaje es para los dos, para el gobierno y para la oposición. Yo creo que hubo un mensaje de castigo al gobierno y de, bueno, confiamos en que ustedes aprendiendo del pasado pueden construir algo distinto. Y creo que eso es lo que se manifestó. Y creo que hubo algo distinto, ahí lo veo al colo, hubo algo distinto en muchas medidas, porque Juntos por el Cambio se amplió, Juntos por el Cambio decidió que usaba PASO, PASO, usó PASO en 17 provincias. Esas PASO en la provincia de Buenos Aires, aprovecho, ya lo felicité anoche, pero aprovecho para felicitarlo de vuelta, pero esa PASO en la provincia de Buenos Aires implicó que el conjunto de lo que se consiguió entre Diego y Facundo... Pueden hablar ante ustedes, che, no hace falta que esté... No mucho, y sé del esfuerzo que hace todo el tiempo. Hablé con él el día anterior y me dijo, vas a hacer una gran elección, hablamos, pero bueno, gracias Martín, un crack. Se ganó en la provincia de Buenos Aires, otra vez con un apaso muy intensa. ¿Por qué cree usted que ganaron en la provincia, por ejemplo? ¿Por qué? Sí. Porque el principal problema social, económico y político de la Argentina se llama conurbano. Y el gobierno estuvo subestimando todo el tiempo lo que le pasó a la gente durante este año, particularmente en las áreas más vulnerables. Claro. Y creo que... Veían que con el bolsón ese de comida y la tarjeta esa y la plata, compraban votos. Pero es peor que eso, Eduardo. Miremos lo que dijo Cafir hoy. Habla de un problema de autopercepción. Cuando ellos ganan es porque el pueblo los respalda. Cuando ellos pierden es porque los medios... Los medios, la culpa la tengo yo, Maju... Porque los medios no repreguntan a los otros candidatos. Mirá vos qué bien. Entonces esa es la subestimación última de por qué la gente vota. Ellos se llenan la boca hablando de pueblo, que siempre es una parte para ellos, no somos todos en la Argentina, es una parte. Y esa parte, cuando ahora le dice que no, para ellos estuvo equivocada, porque a los candidatos de Juntos por el Cambio no les repreguntan. Y que creo, además, por eso decía que tiene las dos partes. Y la otra es que, yo lo dije cuando arrancaron, cuando se presentaron los dos como candidatos, yo creo que en la provincia de Buenos Aires tuvimos flor de paso. Los dos combanes, claro. Y una flor de paso. Y eso atrajo a algunos que estaban desilusionados y en conjunto hicieron una elección extraordinaria, que creo que va a ser todavía mejor en noviembre. ¿Mejor todavía? Sí. Porque desde el gobierno están especulando, che, qué bueno, porque la gente que votó a Manes no se lo banca a Santilla y además a Macri. Y entonces va a ser voto nuestro. Mirá, yo veo lo siguiente, yo veo que Argentina es una bicoalición en este momento, es un sistema político bicoalicionista. Y cuando hay paso y se arman las listas, a las listas de diputados, a nosotros nos gusta mucho las paso, porque la ciudadanía arma las versiones más fuertes de Juntos por el Cambio en todos lados. Y en la lista de los diputados se mezclan. Entonces la lista de Juntos por el Cambio ahora lo va a tener a Diego. Como número uno y a Manes como número tres. Y lo va a tener a Facundo. La pucha. Y entonces yo creo que va a haber todavía una mejor elección. Pero además eso también es lo que ha pasado en las elecciones pasadas. Eso no quiere decir relajarse ni mucho menos. Yo creo que en este momento no solo hay que seguir trabajando colectivamente en todos lados. Yo he recorrido la mitad de la Argentina durante el proceso de las PASO. Y hablábamos con Willy, y yo lo he dicho varias veces, había un fenómeno que estaba teniendo lugar que los medios nacionales no lograban dimensionar. ¿Cuál era la economía? No, yo veía dos cosas. Veía por un lado un aprendizaje social en donde yo creo que así como la degradación de décadas de nuestro Estado es más difícil de percibir porque pasa a través de mucho tiempo, la pandemia nos la reveló súbitamente y nos pegó una cachetada con un Estado que no sabe comprar vacunas, que no sabe cómo educarte, que no sabe cómo emitir y llevarle la plata al bolsillo de la gente, aquel que está trabajando para que mantenga las presiones abiertas. Un Estado que no sabe cómo resolver problemas, lo viste súbitamente, y la gente dijo basta. Parte de eso se volcó por expresiones de un Estado más chico, mínimo, libertarios, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el resto dijo, no, queremos un Estado que se administre distinto. Uno mira cómo administró la pandemia la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, mira cómo está el nivel de vacunación. La Provincia de Buenos Aires está en el puesto 14 de 24, la Ciudad de Buenos Aires está en el puesto 1. Yo creo que esas cosas pasaron, pero ese es un fenómeno. El segundo fenómeno es que se estaba incorporando en distintos lugares, ya sea dirigentes jóvenes o dirigentes que venían de la sociedad civil, Carvajal, Servi, Facundo Manes, Martín Tetás, para dar esta pelea de cómo administrar distinto y construir una coalición más grande. Y lo tercero es que la sociedad estaba entusiasmada con eso. Ahora vos me preguntás, y viendo eso, pensaste que este iba a ser el resultado, no creo, esto para mí fue más de lo que yo esperaba, pero yo esperaba una muy buena elección. Ahora, ¿cuánto también influyó el bolsillo? No tengo ninguna duda de que influyó. Cuando uno dice impericia... Se llama el voto billetera o el voto bolsillo, ¿no? Todo. Cuando uno dice impericia, cuando uno dice castigo, cuando uno dice el Estado que no llega, es todo. Es un Estado que... Yo hago la siguiente cuenta, que cada día que estuvo cerrada la Argentina costó 150 millones de dólares. Ese es el costo de cerrar un día en la Argentina. Multiplicalo por 7 meses. No, hacerlo al revés. La vacuna Pfizer cuesta 20 millones. Son 7 millones y medio de vacunas de dosis por día. En dos días tenés 7 millones y medio de doble dosis. En 12 días tenés 45 millones de personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer. Entonces, si en lugar de eso vos no saliste a conseguir todas las vacunas posibles haciendo esta cuenta, que lo más barato desde el punto de vista económico es salir a comprar todas las vacunas y todavía seguís con ese problema y como contracara de esa impericia vos cerraste durante un tiempo excesivo, eso generó. Generó pérdidas de decenas de miles de empresas, generó pérdidas de relaciones laborales. La empresa ya no está, el trabajo ya no está. Generó un aumento de la pobreza. Generó un proceso inflacionario aún con condiciones donde la economía estaba cerrada, entonces la gente no gastaba los pesos e igual tuvimos un aumento inflacionario. Cada punto de aumento inflacionario que representa un 1% de pérdida del poder adquisitivo genera 235 mil pobres nuevos en la Argentina. Y frente a ese fenómeno, la respuesta del gobierno fue nosotros estamos haciendo todo bien. Todavía hoy yo escucho a los candidatos que perdieron decir algo que ya hemos escuchado muchas veces en Argentina. Estamos absolutamente convencidos del rumbo, vuelvo a la soberbia, absolutamente convencidos del rumbo. El problema es que no le podemos explicar a alguien que gana 40 o 50 mil pesos y que no le alcanza para llegar al día 20 que estamos creciendo al 7%. Bueno, otra vez, es una distancia enorme con lo que está pasando. No es que Argentina está en un buen rumbo, Argentina está rebotando y no va a alcanzar el ingreso por habitante del año 2019 en todo el mandato de Alberto Fernández. Gracias, Martín, por haber venido.